A esta hora, el encuentro que esperabas, Encuentro con la Ciencia, con Modesto Montoya. Gracias, amigos, por estar nuevamente en un encuentro con la ciencia. Hoy día vamos a conversar sobre un tema importante. Vamos a recordar a los amigos que nosotros tenemos todos los días primero de mayo la Caminata de la Ciencia, que es una caminata que realizan científicos, ingenieros, estudiantes, al pueblo de Salpo, al Cerro Ragaj. ¿Por qué razón hacemos esta caminata? Porque Salpo es el símbolo de un pueblo minero por excelencia y que está haciendo esfuerzos por desarrollarse en otros campos. Sin embargo, sus hijos, para hacerlo, han tenido que salir del pueblo y están dispersos en el mundo entero. Hoy en día, el comité, la comisión de expertos, nombrado por gobierno, para realizar un estudio del proyecto Conga, estudio que, como ya dije antes, debió hacerlo un equipo de peruanos, somos bien capacitados, tanto en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, como en el IPEN, pero nunca se nos llamó, nunca se llamó a los expertos y se ha preferido, pues, convocar a extranjeros, cosas del Perú. Pero el pueblo de Salpo, que nació minero, es un pueblo que ahora está atrayendo la atención de científicos, ingenieros del Perú. Y este primero de mayo están ustedes invitados a viajar con nosotros, si usted es ingeniero, científico o estudiante de ciencias. Entiéndase por ciencias economistas, sociólogos, físicos, químicos, no solamente estamos hablando de las famosas ciencias duras. Están invitados que a partir de las seis de la mañana, en Turquillo, en la Puerta de la Sierra, en la Girón Unión, cuadra 13, partiremos a la Caminata por la Ciencia, a Salpo, para luego subir al Ragash. Vamos a conversar en esta primera parte, en este primer bloque, con Alonso Marciano Gutiérrez Zabaleta, que es uno de los decanos, el primero, me parece, que partió de ese pueblo. Preguntemos, ¿cómo era Marciano cuando tú eras chiquito? ¿Dónde estudiaste? En el distrito de Salpo, en el pueblo notar. ¿La escuelita, cómo era? Era un pequeño, como un mini hogar, prácticamente, al comienzo, pero después fue centro, centro escolar. Allí el pueblo era minero, cuando eras la primera memoria que tú tienes. Sí, por supuesto. ¿Cómo era, qué había de minería, cómo era la actividad, qué es lo que más te acuerdas de esa época, en los años 50, más o menos? Sí, antes. Yo puedo dar fe desde el año 35 para adelante. En los pequeños años que yo estuve, recuerdo de la Mini Incorporation. La Norte. La Norte. La Norte, Perú Mini Incorporation. Después, recuerdo de la Runatullo. Runatullo que estaba al pie de Salpo nomás. O sea, al pie del Ragache. ¿Habían dos mineras? Sí, por supuesto. O sea, la una norteamericana y la otra era... Era nacional. ¿Peruana? Peruana, sí. ¿Y había mucha actividad? ¿Habían extranjeros entonces? Sí, por supuesto. Teníamos en el pueblo cercano a Salpo, Mirachaki, uno de sus caseríos, quizá principales en aquel entonces. Entonces, teníamos allí hospital, teníamos cine, había plaza de toros, corrida de toros. O sea, que había mucha actividad económica. Había una actividad económica y también cultural, de cierta manera. Sí, por supuesto. ¿Y eso era debido a que, pues, había plata, oro, algunos minerales? Por supuesto, había una extracción formidable, sobre todo en la mina Guardia, que salía 1.300 osas de oro por la tonelada. ¿Y trabajaste en algún momento, se te ocurrió, en la mina? Bueno, exclusivamente a trabajar, no, pero sí por conocimiento, por saber cómo eran los socavones, cómo hacían las excavaciones. Y se hacía mediante barrenos. En aquel entonces no había, este, cosa especial. Ahora, bueno, se hacía todo por barreno. En Mirachaki, entonces, había una riqueza muy, muy evidente. Grande, que eso pertenecía a Salpo. Y eso se reflejaba también en algo, en la actividad de Salpo. Por supuesto. En Salpo se tenía lo principal, pues, ¿no? Las minas de Salpo, que están en la misma, en el mismo pueblo, también funcionaban. En el mismo pueblo, que están mirando hacia el Regach, de este a oeste, mirando del cerro del Frente, que se llama la Loma de Ocas. Y tú tienes a la izquierda, casi todo es mineralizado. Y ahí sí no había una empresa norteamericana, sino una peruana. La peruana, era la runa tuya. ¿Te acuerdas quién era el propietario, el nombre de...? Era un señor Barriga. ¿Que no era Salpino? No, Salpino no era, pero era peruano. Ahora, la minería provocó también la llegada de muchos trabajadores mineros de diversas partes. Por supuesto. Empezaron a llegar muchos inmigrantes. Entre ellos, quizá uno de tus apellidos llegaron de Cajamarca. Ah, bueno, sí pues... Los de los mineros, este, casi la mayoría... Te cuento que mi familia Montoya no era minera. No, Montoya no. ¿Cuál? Sino simplemente inmigrantes por el negocio. Por la cuestión de la venta de esos artículos que tenían para vender de las chacas, porque ellos venían de Tuningambal. Cierto. ¿Cierto? ¿Cierto? En Chile, que trabajaba en la hacienda de los Largo, que salieron a Salpo aburridos del trabajo de la hacienda. Pero, en fin, dicen los abuelos que interesados en conocer más cosas, porque en Salpo había escuela, había actividades. Entonces, por esta razón que tú dices, porque la minería daba una serie de otras actividades, y sobre todo comerciales. ¿En qué momento se fundó esta escuelita 255, te acuerdas? ¿Que está en la Plaza de Armas? Sí, claro. Ese centro ha nacido por los años 39, 40, más o menos. 1939, más o menos, al 40. ¿Ahí estudiaste tú? Sí, yo estudié en mi primaria allí. ¿Y hacías tareas, me acuerdo, cuando estaba allí, nos encargaban de arreglar, cuidar los jardines? ¿Hacíamos de jardineros? Bueno, por supuesto, ¿no? Arreglábamos pequeños jardines, ¿no? Porque no había gran cosa de jardines, pero plantas arreglábamos ahí al frente. Ahora, la actividad económica más se daba, pues, en Milloachaki, por la norte, pero en Salpo, había, me acuerdo, en mi época, en los años 60, 58, una placita, un mercadito allí, muy simpático. Ya, ese mercadito salió justamente por los años del 45, más o menos. Y servía para que gente de diversas partes de la libertad vinieran a vender sus cositas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero vayas, allí llegaba la naranja, porque en Salpo, un problema que yo veía, no hay, pues, frutas, no hay verduras, no hay lechugas, no hay tomates, ahí a esa altura solamente cebada, te digo, papas, habas. Sí, es una zona mineralizada y, por ende, no hay casi agricultura, más minerales nada más. Y ya los productos para el comestible se traían, pues, de otros sitios, de Carabamba, por ejemplo, ¿no? De Machaitambo, Gambal, Sangual. Tu centro estaba mirando hacia Trujillo, muy hermoso lugar, más verde que Salpo, siempre me encantaba conocer San Miguel, ¿no? Bueno. Allí hay bastante vegetación, bastante agua. ¿Dónde sale el agua? San Miguel tiene una producción de agua de puquiales nada más. ¿Hay varios puquiales? Hay varios puquiales, uno en San Miguel Alto y otro en San Miguel Bajo. ¿Y de allí sale el agua también para la agricultura? Y ahí se represa el agua, casi la mayoría represamos el agua, porque yo pertenezco a esa región. ¿Y con eso ustedes hacían la agricultura dos veces al año, entonces? Dos veces al año, sí. ¿Qué sembramos? Se siembra papa en los meses de noviembre, diciembre, se cosecha en marzo y se siembra trigo, cebada, alberja, y se cosecha en agosto, septiembre. Pero no hay frutas tampoco, a esa altura. Bueno, ahí en ese clima casi no hay frutas. Finalmente, Alonso Marciano Gutiérrez Sabaleta. ¿En qué día te fuiste de ese pueblito tan lindo? Bueno, yo salí... ¿Por qué? Yo salí porque quería seguir estudiando paisanes. Antes, antes de que me olvide, Marciano, cuando tú subes por Chitaguara, tú ves la costa, ves Trujillo, el mar. ¿Alguna vez has tenido noche clara, un día claro que has visto con toda plenitud el azul del Océano Pacífico? Por supuesto. Tiene las puestas de sol, los atardeceres salpinos, que eso es algo grandioso. Y había tú los arcoíris circulares. No solamente el arcoíris, sino tú ves que el sol cuando ya se va ocultando, se va transformando en diferentes formas. Increíble. De colores y... Uno cuando ve esas cosas, inspira y quiere comprender y no le queda otra cosa que ser científico. Gracias, Marciano. Y hay manos. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en el encuentro con la ciencia. Estamos hablando, conversando sobre Salpo, el pueblo que es la llegada de la caminata de la ciencia, que se hace todos los años el primero de mayo, ingenieros y científicos. Quieren saber cómo un pueblo, inicialmente minero, un poco agrícola, ha llegado hoy a tener una serie de actividades culturales. Sus hijos se han dispersado por todo el mundo. Y estamos conversando con algunos de ellos. Estamos ahora con Javier Zabaleta. José Javier. José Javier Zabaleta. Javier Zabaleta. Tierres, que nació en 1937 en Salpo. Muy orgulloso él de haber nacido en el centro de Salpo. Y conversamos con él entonces. Javier, cuéntanos en tu niñez los primeros recuerdos que tú tienes. Tu padre era minero. Sí. ¿Cómo era esa época? En esa época la efervescencia de la Norte Perú, Mining Company, era tan grande. Yo calculo que debía ser como mínimo unos 7.000 obreros. Unos 7.000 obreros porque eso se explica de la siguiente manera. Cuando se celebraba la fiesta de la Virgen de la Mercedes, que no cabe duda que es una fiesta pagana, a cada obrero le despontaban un sol por planilla. Entonces, era tal la efervescencia de la fiesta que, por ejemplo, lo mido con juegos artificiales. Se comenzaban a quemar juegos artificiales a la 10 de la noche. Toda la noche seguía. La fiesta continuaba el día siguiente hasta las 2 o 3 de la tarde, porque iban quemando, sacaban y ponían. Entonces, eso me da la idea ahora de que la opulencia económica era mucha. También pienso que debió haber por lo menos unos 20 gringos. Recuerdo mucho al gringo Trigoni, que era gerente general de la Norte Perú, Mining Company. Porque su gerente era un ingeniero limeño, Álvarez Calderón. Entonces, como no había carretera, todo se movilizaba a lomo de asémila. Y los gringos tenían caballos para movilizarse y veían a los animales hacia arriba. Y con lo único mucho más grande. Ahora entiendo cómo los incas se asombraron cuando vieron a los españoles montaban sus caballos. Bueno, entonces mi padre era minero. Yo ya estaba estudiando y había que irle a dejar el almuerzo a mi papá, a la mina, desde Sampo hasta Miochaqui. Yo conocí 7 minas allá. O sea, tú has entrado a las minas. Yo llevaba el almuerzo, pero yo he entrado últimamente a la mina de la Esperanza. Me quedé asombrado cuando vi un inmenso sol radiante. El centro era de oro y tenía adicionalmente como rayo de sol la riqueza inmensa. Vi esa vez. Como limpiaban el piso, perforaban, porque como dijo Marciano, no había maquinaria. Todo era pulso. Perforaban eso, rompían con dinamita y luego recogían con escobita. Y llenaban en sacos. Y se cargaba a lomo de... Ya no había la infraestructura que tenía. Cuando yo ingresé en ese momento, ya no había la infraestructura que tenía la norte de Perú. Porque ya se había... ya no era... O sea que ya se fue la norte. Se fue ya la norte en los últimos años. La cosa comenzó a decaer. A decaer, exactamente. Ya últimamente se bloquearon todos los puestos. Puedo mencionar las minas. Como dijo Marciano, la guardia. Después hay propiamente Miochaqui. Virgencita, Sarpito Medio. Esperanza. Serpentina. Después estaba Amalia. Había otra mina más que no me acuerdo en este momento. O sea, varias minas. Habían varias bocas. Una actividad. Cualquier cantidad de actividad. Y todos eran, en cierta manera, informales. Porque la formal, como se llama ahora... Cuando te hablo de eso, era de la época grande de la norte en Perú, Minicompa. Ya sé. Esa era la época grande. Y finalmente, ese proceso de la mining que se fue, comenzaron a venir otros mineros. En Salpo, cuando llegué, conocí, por ejemplo, a este minero que vino de Ica. ¿Cómo se llama? María Gavila. Bueno, en todo caso, mineros nuevos que ingresaron a Salpo y había una cierta, digamos, un cierto freno. Poco a poco iba frenándose. Tú, por ejemplo, saliste de Salpo, ¿a qué año? Yo salí de 55. Y ahí estaba de caída, un poco. Ya no había minería. Habían bloqueado. Como ya no era la opulencia, ya no era mucha. Es decir, la producción de la madre tierra ya no daba tanto. Y parece que también en el mundo económico bajaron el precio de los minerales. Por eso bloquearon todo, cerraron todo y se fueron. ¿Y tú estudiaste también en la 255? Sí, yo estudié en la 255. ¿Te acuerdas tú cómo era la actividad allí en esa...? En esa escuelita tan hermosa. Era magnífica. ¿Qué te hacían hacer? Magnífico, magnífico. Tú paseabas los jueves en las tardes con sus profesores, los trabajos manuales. Hándonos recordar un poco. Nos tocaba los jueves en la tarde, nos tocaba el paseo. Cierto. Varias veces fuimos a Ragach. Otras veces fuimos a la Aguadulce. Otras veces fuimos también al cementerio, mucho más allá. Íbamos a Pampi Capilla a jugar fútbol. Bueno, muchas cosas importantes. Del Cero Ragach se ve claramente la costa, el mar y también el pico del Huascarán. Una cosa increíble. ¿Tú has visto eso? También el Huandoy, sí. El Huandoy. Sí, yo practico esa costumbre. Pero no tenía binoculares, ¿o sí? No, no, no. A lojo, a lojo. Cuando no hay neblín, el cielo está despejado, se ve perfectamente. El Huascarán, el Huandoy y hasta el Pelagatos. Hay un lugar maravilloso en Salpo que se llama Las Piedras Quemadas. De ahí se observa plenamente la maravillosa Puesta del Sol, que es un privilegio de la zona. Cuentan que en el Ragach había ruinas arqueológicas. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, ya viene. Lo que pasa es que queda ya... No queda nada, casi. ...de cojo solamente. ¿Qué había? Eran cementerios, más que nada eran cementerios y eran lugares donde se protegía la gente, porque mi padre me contaba que en 1940 o algo del 40 hubo prácticamente un diluvio. Entonces por eso se explica que la gente buscara que viviera en las partes altas. Tanto en el Ragach como en el Cerro de Cuidistas que está junto al cementerio, hay tumbas. Yo he estado, perdón, hace algunos meses o años, que Cuidista es uno de los cuatro centros culturales de la cultura Chimú, con Marca Huamachuco, Chanchan y el otro que está en la ruina de Cerca de Salpo, ¿cómo se llama esta? Chamana, ¿no? Chamana. Chamana y Cuidista eran los cuatro centros de la cultura Chimú. Y cuando uno ve Cuidista, entiende perfectamente por qué escogieron ese lugar, porque se tienen unas vistas extraordinarias hacia el mar, un paisaje increíblemente bello, que cualquier gran potentado le gustaría tener una casita ahí para mirar, lo que se observa. Es una cosa increíble. Ahí vamos a estar pues el primero de mayo, amigos, en el Encuentro con la Ciencia. Usted está invitado, el día primero de mayo a las siete partimos desde la portada de la sierra. Conversamos ahora con el presidente de la Asociación de Salpinos, David Montoya, quien nos va a enseñar a unos aspectos de la minería, su niñez, incluso ha sido minero de pequeño, de joven, y finalmente su partida, y la razón de su partida de este hermoso pueblo. Tú eres uno de los hombres más, digamos, privilegiados de Salpo, porque tu casa está al lado de la fuente de agua, la famosa noria. ¿Qué cosa es la noria? Explícanos, descríbenos un poco cómo fue en esas épocas. Bueno, la noria es una fuente de agua pura, se puede decir, así como San Mateo. Yo de niño recuerdo que ahí había un pequeño orificio que salía a gota, a gota el agua, a gota, a gota, a gota, bastante, bastante agua. Tal vez sí que hicimos una represa para conservar el agua y poder regar. Yo tenía con eso un hermoso jardín, sembraba papa a cualquier época del año, ¿no? O sea, y además la famosa pincha... Pues se cree que el agua de la pincha viene de arriba de la casa, mis abuelos. Justamente está verticalmente abajo. Que era el único caño que sirvía para prácticamente todo Salpo. No, ahí la oficina, allá en la cancha de básquet, también es agua de la casa. O sea, tú eras el seda Salpo, digamos. Sí, sí. Así es. ¿Y no cobrabas nada o cobraba Salpo? No, no cobraba nada. Ahora bien, contaste la vez pasada que tú estudiaste el 255 como todos los anteriores amigos y terminaste primaria y tenías que trabajar. Así es. Y primero, me contaste que una vez caminando con tus vacas, cuéntanos esa experiencia de la desaparición repentina. ¿Cómo fue? Ah, bueno. Eso ha sido ya para el lado de la quebrada, ya se acerca al cerro de la minería, ¿no? Y hay una quebrada que hay lleno de minas, perforaciones, o sea, a veces que han sido chimeneas de la mina bajo la principal. Ya. Tal es así de que, bueno, después cuando la minería se fue, quedaron esos huecos ahí, ¿no? Y la gente para poder sembrar ponían vigas de madera, eucaliptos, y echaban tierra encima y sembraron. Así como hacer un piso, ¿no? Un edificio, una casa, un segundo piso, ¿no? Bueno, pero con el tiempo que la madera se podría, ¿no? Eucaliptos ya se envejecí. Pero ¿qué observaste tú? Lo interesante es que... Ah, lo interesante es que estamos pasando la vaca, ¿no? Y un momento dado, una vaca desapareció. Desapareció la vaca. Y no se iba a dónde estaba, ¿no? No la encontramos. La tierra la trabó. ¿Qué pasó? De que la tierra se la trabó, porque se rompió las vigas, se rompió el piso de la mina, la que se fue a fondo, ¿no? ¿Y la recobraste? No, no, ya no. Esa mina abajo no, nunca entré ahí, no. Ahora bien, tú fuiste después de la escuelita minero. Explícanos esa experiencia. Claro, si yo estudié desde allá, en el 255, hasta el año 1959, no sé, 59. Yo terminé a la edad de 11 años, ¿no? Bueno, y lamentablemente en ese tiempo no existía colegio en Salpón, ¿no? De verdad, sí que quien quería seguir estudiando secundaria tenía que ir a Otusco o a Trujillo. Y bueno, pues yo, mis padres no tenían medios económicos para enviarme estudiar. Así que me puse a vagar prácticamente ahí, chivolo, ¿no? Hasta que un día fueron unos curas a Salpón. Y nos dijo jugar a básquet. Yo jugué a básquet en aquel entonces. Entonces me dice el curo, uno de ellos me dice, oye, me dice, pero ¿tú no estudias? Y yo orgulloso le dije, no, ya terminé, le dije. Ya sea, soy mayor. Entonces me dijo, ¿ya terminaste qué? ¿Ya estudiaron en la universidad? Y recién me hizo pensar que yo tenía que seguir estudiando. Claro, porque allí había primaria y se acabó. Sí. Y como yo terminé tan pequeño de edad, que mis compañeros de mi edad, ellos seguían estudiando. Y yo me quedaba solo en la calle, ¿no? Vagaba solo porque no había amigos, ¿no? Todos iban a estudiar, ¿no? Por eso que el cura me dijo que, ¿por qué no estudiaban? Yo le dije, ya terminé. Entonces me dijo, ¿ya terminaste qué? ¿Tengo universidad? Bueno, pero después ya se dio la minería. Regresó a la minería con fuerza en ese tiempo, ¿no? Fueron una compañía minera ya. Y explotó las minas de, que en ese tiempo era Portugal. Portugal, ajá. Y al otro lado del Sarposí. De la otra quebrada, ¿no? Pero en ese tiempo ellos le pusieron un nombre como Trieste. Parece que eran italianos, Trieste. Trieste, que ahora es el centro, donde está el Centro Internacional de Física. Y estuve en Trieste, Italia, efectivamente. Muy hermoso. Ya. Bueno, entonces a mí me lo explotaron. Parece que eran italianos. Trieste le pusieron. Entonces yo empecé a trabajar primero ahí haciendo la carretera. De Salvo a Portugal. Empecé con mi lampa ahí. Y parece que nosotros, Montoya, me sacábamos en algo. Entonces me eligieron como barretero. Barrenero se llama, ¿no? Entonces ya no era para tirar barreno. Y entonces esos eran pocos, pocos especialistas. Y lo que ganaba más, ¿no? Entonces yo me puse a trabajar en eso. Ya ganaba más. Me codeaba con los de mayor redal, ¿no? Hasta que se terminó la carretera. Eso ha sido el año 1964. Porque me acuerdo que haciendo la carretera llegó la noticia de que había matado al presidente y un F. Kennedy, ¿no? Mira, esa novedad llegó cuando nosotros hemos estado trabajando en la carretera. También en ese tiempo fue la tragedia del Estadio Nacional. Claro. Que muchos pensaban que mi hermano José, mi hermano mayor, había fallecido ahí. Bueno, para la suerte no fue eso. Bueno, terminó la carretera y entonces ya yo me quedé sin trabajo por unos días. Entonces me mandaron a hacer... Cholo se le llama. Tú que eres minero. Para taconear la dinamita. Entonces, este, ya. ¿Hacia abajo? Sí. Los cholos, hacía los cholos. Haciendo los cholos, hacía los cholos de la tercilla. Haciendo cholos. Tuve como dos o tres días. Después vino un gringo. Me dijo, ¿cuánto ya? Sé que todo se estudiaba secundaria. Se equivocó con mi hermano José. Sí, le dije. Te necesito en el laboratorio. Me dijo, anda mañana, preséntate, quiero que trabajes en el laboratorio. Y así entré al laboratorio a trabajar. A laboratorio de la mina, ¿no? Ahí yo tenía como ayudante al amigo Simón Meléndez. Uno de mis ayudantes. Y el otro era el hijo de Víctor Carballo, ¿no? Creo que también es Víctor Carballo, ¿no? Ellos eran mis ayudantes, ¿no? Bueno, ahí trabajé por un espacio de un año, creo. Y en ese tiempo ya, esta empresa de Víctor Carballo fueron a hacer la mina arriba en la casa, ¿no? Pero estos patas no pedían permiso a nadie. Simplemente iban y hacían, escarababan, botaban el tierra donde le daban la gana, malograban la chacra, ¿no? Y mi mamá le hizo juicio, perdón. Lo denunció a la compañía. Entonces ahí me quitaron el trabajo. O sea que perdiste agua y perdiste el trabajo. Sí, sí, perdí el trabajo. Ahora, tú me contabas que la minería, la química allí un poco era... no respetaba el medio ambiente. Tú no conocías, ¿cómo era? Bueno, ahí... ¿Qué ácidos usabas? Ácido sulfúrico, clorhídrico y mucho más, ya no me acuerdo. ¿Y eso lo echabas a la quebrada? Sí, o sea que ya yo... ¿A la quebrada? Poco tiempo, ¿no? Poco tiempo yo llegué a ser jefe de laboratorio. O sea que el ingeniero que estaba a cargo, él solamente me indicaba hacer esto y seguía a conversarlo con sus amigos ahí. Y cuando se daba los resultados, se llamaba a los más ingenieros para que vean las pruebas. Eso es en los minerales, el cobre, el plomo. El oro se sacaba en horno, se analizaba en horno. O sea, ¿qué hacían? Todos los días llegaban al laboratorio cientos de sobres. Así como los sobres que ahora se utilizan para hacer pago a los obreros, ¿no? Con su código ahí. Tanto meta, tanto avance, tanto no sé cuánto. Yo tenía un molino ahí. Un molino prendido, molino... Lo volía, lo pesaba en gramos. Y lo metía al horno. El horno era, pues, a 200 grados, digamos, más o menos, ¿no? O sea, la tierra se... Se perdía la... Y quedaba la bolita de oro, ¿no? Una bolita de oro. Lo pesaba. Guardaba la bolita de oro y mandaba el reporte, ¿no? O sea, era así cuando yo me retiré del laboratorio, dejé un vasito ahí con bastante bolita de oro. Caray. Mira, y me lo hubiese llevado, ¿no? Bastante bolita, bolita chiquita, ¿no? De gramos. No tenía sentido el valor del oro, no sabía que valía mucho. Y ahí me retiré, dejé ahí el vaso con un montón de bolita de oro, no sé qué fin tuvo, ¿no? Bueno, finalmente hiciste juicio porque maduraron... La chacra. La chacra con explosivos, ¿no? No, no, la tierra, el desmonte, ¿no? El desmonte. O sea, mi mamá tenía su chacra de aguas, creo, ahí vinieron los alumineros y botaron el desmonte y encima de la chacra, ¿no? Pero la noria, una vez me contaste que también hubo algunas explosiones por ahí. Sí, claro, han hecho... Claro, se ha hecho con dinamita. Yo trabajé también un tiempo ahí en esa misma. Y cambió un poco el curso del agua. Cambió el curso del agua, sí. Antes había mucha más agua que ahora. Con los disparos que se hizo la peña, parece que se ha rajado y el agua se ha profundizado. Ya no sale mucha agua, sale más abajo, ¿no? Abajo ya. Claro. La chacra. O sea, terminaste sin trabajo y con agua... Sí. Con fuente de agua ya no tan surtida como antes. Y decidiste irte... Ya me vine para Calima. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Estamos en un programa especial dedicado a Salpo, que es el destino de la Caminata de la Ciencia, que se hace todos los primeros de mayo. Y que parte de Trujillo a las 7 de la mañana de Puerta de la Sierra, Girón, Unión, Cuadra 13. Bueno, allí en este pueblo ustedes verán el pico del Huacarán, el océano Pacífico al mismo tiempo, y también los hermosos paisajes de la provincia de Otusco, en la Libertad, y de Trujillo, por supuesto. Igualmente se ve un poco de Santiago de Chico, es decir, es el lugar más alto de esa región, de modo que usted te da prácticamente, como dicen los alpinos, tocando el cielo. Es el balcón de oro, mirador de Dios. Con eso se dice todo, más o menos, lo que les espera en esta caminata. Bueno, conversamos ahora con Estuardo Montoya, que él partió muy chiquito, muy niño, de este pueblo, y nos va a contar un poco sus recuerdos, tristes, de repente, de dejar su pueblo. Estuardo, ¿qué año saliste tú de Salpo con tus padres? Aproximadamente hemos salido en el año 54, de nuestro querido Salpo. Muy niño, como dice, realmente tengo muy pocos recuerdos. Porque obviamente nuestros padres vinieron a la costa a tratar de lograr un mejor futuro. O sea que en Salpo, ¿tu padre qué hacía? Mi padre normalmente era agricultor y principalmente dedicaba a la carpintería, alejados, ¿no? Y, dice paso, Estelita Eléndez ha organizado las fiestas que hay en septiembre y tú te ibas con ellos. Yo no iba porque no acostumbro ir a la fiesta de la Virgen, o de los primeros años, pero te has divertido enormemente. ¿Cómo es una fiesta salpina? Cuéntanos, mucha jarana, mucha chicha, mucho jamón, ¿cómo es? Bueno, el primero que es una fiesta costumbrista de la zona, lindísima fiesta en honor a la Virgencita de la Mercedes, que tiene prácticamente una duración mínima de una semana. Y muchos coterráneos, muchos procedentes originarios de Salpo retornan a su tierra para, primero, reencontrarse con sus paisanos, que muchos años no los ven, y otras veces para venerar a la Virgen. Y, obviamente, disfrutar de todas sus fiestas, sus potajes, sus bailes con bandas de músicos. Y, como decía José, ver los juegos artificiales, que siempre nos ha encantado verlos. Y, pues, las contradanzas que se realizan allá cada 24 de septiembre. Es una fiesta, ¿no? Ese encuentro de bandas musicales a muerte. Sí, sí, son bandas enormes. Con cursos tremendos, ¿no? Sí, sí, son bandas de primer nivel nacional, que todos conocemos. Que, te digo, para nombrar algunos, diría, pues, la Santa Cecilia, por ejemplo, de Moche, la banda Mi Perú, de Trujillo, la banda de Reque, de Chiclayo, en fin, ¿no? Finalmente, ¿qué aconsejas tú a los que van a viajar en la fiesta de la ciencia? ¿Qué cuidados hay que tener para ir a Salpo? Bueno, en principio, pues, como todos sabemos, el mal de altura es común en aquellas personas que no asimilamos fácilmente la alta altura de nuestros Andes peruanos. Pero ahora la ciencia, pues, ya ha dotado de unas ciencias previas para tomarse, o su limoncito, en fin. Pero visitar nuestro querido Salpo, y hoy día, realmente, yo espero estar el 1 de mayo con ustedes allá, es una delicia visitar nuestro pueblo siempre, y sobre todo, como dices bien, en la primavera serrana, que es lindísima el área. Ojalá que todos los alpinos y quienes, pues, escuchan tu bonito programa, acudan a este llamado, a esta convocatoria, para estar presentes allá en esa fecha. Bueno, amigos, ahora sí, datos concretos. Si usted quiere ir a Salpo en la fiesta, en la camioneta, por la ciencia, envíenos un mensaje electrónico con nombres, DNI y su profesión, ocupación, su disciplina, qué se dedica. Y, por supuesto, su teléfono. Repito, nombres, apellidos, DNI, ocupación y teléfono para contactarnos. Esto, a la dirección electrónica, que es fácil de recordar. Modesto, guión bajo, Montoya, arroba, yahoo.com. Repito, Modesto, guión bajo, Montoya, arroba, yahoo.com. Y, por supuesto, para las diversas actividades de ciencia y tecnología, que estamos realizando en Lima también, con el Club de Divulgadores de la Ciencia, todos los sábados vamos a estar en un taller, envíen, por supuesto, a esilima, arroba, yahoo.es. Regresamos, amigos, la próxima semana con un nuevo Encuentro con la Ciencia. Muchas gracias. Gracias.